La igualdad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres se construyen entre todos, afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien destacó que el gobierno de la república trabaja todos los días para erradicar la violencia contra este sector de la población. En la firma del convenio de colaboración entre ONU Habitat y la Secretaría de Gobernación para alinear la operación de los centros de justicia para las mujeres, el titular de la dependencia dijo que la violencia de género vulnera los derechos de las mujeres y deteriora el tejido social y la armonía de comunidades enteras. Se destacó que cuando niñas y mujeres viven en armonía sin tener que enfrentarse a condiciones de violencia y discriminación es cuando pueden desarrollarse y aportar su talento a las comunidades. Se destacó que el gobierno de la república a través de cambios estructurales trabaja para erradicar la violencia de género. Por eso existe una política que ofrece apoyo integral y oportuno como son los centros de justicia, la firma del convenio que permite fortalecer estos espacios mismos que fueron diseñados de manera integral para que cada mujer pueda acceder a los distintos servicios que necesita en un solo lugar. El reto es continuar junto con la sociedad civil visitando las colonias y barrios donde la pobreza y marginación agudizan la violencia de género con el propósito de ponerle fin a sus causas de raíz. Hasta ahora son 26 dos centros de justicia que operan en 19 entidades del país pero el compromiso del gobierno de la república es tener cobertura en las 32, a fin de que todas las mujeres cuenten con respaldo en todos los estados del país ilícito federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!